Casa Blanca, la granja de Capilla del Monte. Complejo turístico orientado a la naturaleza. Atención especial a escuelas, campamentos y convivencias. Comunicate al 03548482116. Casa Triunfo, trofeos, medallas, cuadros, llaveros, pines, vidrios, banderas, copas, mármoles. La Rioja 311, Córdoba. Conte más. Prestamos servicios de recolección de residuos en barrios e industrias. Contenedores, baños químicos, hidrogrúa, desagotadores atmosféricos. Visite nuestra web o al 03514801515. ¡Festejalo grande con las nuevas hamburguesas Beltrán Gourmet! 100% carne vacuna. Hacé tu pedido al 475-0602 y busca a todas las promociones en nuestra página web. Almamiga, fábrica de sándwich, ventas por mayor paraquioscos, cantinas y salones. ¡Una tentación irresistible! Hacé tu pedido al 483-4629 y en nuestra nueva sucursal en Valle Escondido. 351-483-0876 Astros te ofrece el mejor viaje de egresados, actividades inolvidables, las mejores fiestas temáticas, seguridad, experiencia, seriedad, compromiso y capacidad. Prepárate a vivir lo que siempre soñaste como nunca lo imaginaste. Comenzá a construir tu sueño. Nosotros lo haremos realidad. ¡Bien, muchísimas gracias chicos! Y tenemos el fútbol en continuado. Y es el momento del Instituto Peña y Escuela Pías. ¡Abrimos la puerta para salir a jugar! ¡Que se vengan al terreno el Peña y las Pías! ¡Mirá, Platito, qué lindo cómo lo reciben a los chicos! ¡Ahí está el Peña! ¡Ahí está el equipo de la 24 de septiembre! ¡Entrando al campo de juego! ¡El fútbol infantil en el fútbol en estado puro! ¡Con uno de los grandes clásicos de la LIFI, señoras y señores! ¡Vamos a conocer las formaciones de los equipos! ¡Aquí está el elenco que tiene a Marcelo Cisterna como delegado! ¡Dupla técnica, Daniel Cámara-Santiago Godoy! ¡El Peña! ¡Y estos seis titulares! ¡Uno, Santino Heredia! ¡Seis, Tomás Fuchs! ¡Diez, Ignacio Acuña! ¡Ocho, Matías Buteler! ¡Cinco, Tiago Fernández! ¡Nueve, Bautistas Pachessi! ¡Vestido de rojo con pantalón y medias negras! ¡El equipo de Barrio General Paz tiene como delegado a Diego Torres Vera! ¡Técnico Raúl Bianchi! ¡Y estos seis apellidos! ¡Uno, Mateo Sánchez! ¡Dos, Fabricio Meloni! ¡Veintidós, Agustín Saiz! ¡Diez y seis, Lautaro Pafume! ¡Nueve, Gonzalo Castro! ¡Once, Bautista Borgo Novo! Señoras, señores, están presentados los protagonistas, árbitro del encuentro. Es Guadalupe Machado, tiene 20 años y representa a la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba. Cuando quiera, señorita Guadalupe, cuando quiera, arrancarán a jugar el Instituto Peña y el Escuelas Pías. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de las Escuelas Pías! ¡Golazo del 22! Agustín Saiz metió un misil, un teledirigido al ángulo. En el gol más rápido del campeonato infló la red. Se estiró para ser más espectacular el gol Santino Heredia. Y Agustín Saiz le da la victoria parcial a las Pías, que gana 1 a 0. ¡Pero qué golazo! Le corrieron la pelota para su pierna más hábil. Y la clavó. Furibundo remate al ángulo. Creo que es el gol más rápido de la historia del fútbol infantil. Tremendo gol del 22, que no dudó y que la clavó. Pablo Dybala lo había hecho a los 6 segundos. Este, según entiendo, son 2 segundos. Impresionante. Y el festejo también fue impresionante. Nos sorprendió a todos. Bueno. No, impactante, la verdad. ¿Le alcanza a tocar uno de los chicos o directamente pega? No, me parece que se la corren, le mueven la pelota y él le da de lleno... Al hacer un giro la pelota está en juego. Listo. Claro. Eso es así. Bueno. Es categoría 2010. Agustín Saiz. Lo ven grandote, pero es 2010. ¡Buteler! ¡Gol! ¡El Mati! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Peña! ¡Gol del Peña! Cuando hablábamos de las virtudes de Saiz, le jugaron a las espaldas y apareció por el medio. Matías Buteler, que casi cayéndose, le metió el puntín de la pierna derecha para mandar. El balón a la re, nada pudo hacer Sánchez. Y empata Buteler, que se pone el parche, que hace el corazoncito, pone el 1 a 1. ¡Qué partido tenemos! ¡Qué levantada, qué remontada, tras ese baldazo de agua helada en el inicio del juego! ¡Sacó pecho el Peña, que empezó a jugar y llegó rápidamente al empate! Increíble festejo en el banco de suplentes. Saltaron todos. Ahora sí, se vuelve a poner en partido el Peña 1 a 1. Sigue con chance de clasificar. Todas las emociones que no tuvimos en el partido anterior en dos minutos, Piazzi. ¡Sí, señor! ¡Señoras, señores! ¡Presentemos el banco de suplentes del Peña! ¡Dale! Ramiro Cabaña, Joaquín Carrizo, Lucas Guidoli, Valentino López, Ignacio Núñez, Mirko Segura, Juan Cruz Bamba, Martiniano Verón y Lorenzo Díaz-Ré. ¡Se complicó! ¡Señoras, señores! ¡Quieres jugar de manos el 10, Ignacio Acuña! ¡Estos son los suplentes de las Pías! Benjamín Amparzumián, Joaquín Lavarre y Vicente Rodríguez. ¡Qué lindo verlo al profe Daniel Cámara, semejante figura del fútbol de Córdoba! ¡Sí, señor! Este, aquí, prestigiando, jerarquizando nuestro espacio del fútbol infantil como uno de los máximos responsables que siempre ha tenido el Instituto Peña, ¿no? ¡Sí, señor! Está un poco más canoso que antes de cuando yo lo conocí, pero el cariño y el respeto a semejante figura. Allí está queriendo luchar por esa pelota Gonzalo Castro. Utener no llegaba, cubría con el cuerpo. El pibe Lautaro Pafume, lateral que corresponde a las Pías. Ya lo va a hacer Agustizáis. Antes un cambio, chicos, se va Bautista Borgonovó. ¡Sí, señor! En las escuelas Pías va a ingresar con las 7, Benjamín Amparzumián. Amparzumián en cancha con las 7. Bueno, estamos tomando nota. Amparzumián. Y aprovecho y les comento que el último antecedente que tiene este partido es en la semifinal del año 2014. Deportes, en el recuerdo. Donde ganaron las escuelas Pías 3 a 1 con dos goles de Leandro Rueda y uno de Lautaro Carrera. Bueno, atención. Reponen de manos. ¡Arriba! Es grandote. Impone el físico Agustizáis. La salida será para el arquero Santino Heredia. Agradecemos a los amigos de Contemás. Contemás, todos los contenedores los tiene Contemás. Contemás, consultas por los servicios de Contemás al 480-1515. Contra el cartel de Casa Blanca, la Granja Capiza del Monte, donde van a ir los campeones. El complejo turístico orientado a la naturaleza. El gran complejo de Capiza del Monte con un piletón que a esta hora debe estar llena de gente. Sí, sí, con el calor que hace. Ahí en la Granja Capiza del Monte van a ir el campeón y subcampeón, ¿sí? De cada una de las, de interior y de capital, ¿eh? Sí, claro. O sea, los dos primeros. Impresionante. El gran saludo al amigo Perea, a Juan Carlos y a toda su familia que tienen este lugar que es maravilloso. Vayan a visitarlo en familia, van, pueden disfrutar del lugar que es maravilloso. Y además de todo lo que es la granja, la granja, la parte de la huerta. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Tiago Fernández, un lugar para no perdérselo, Casa Blanca. Fernández, venía cubriendo con el cuerpo Fabricio Meloni. Luchaba y ganaba a Fuchs. ¡Qué tirazo de Tomás! Respuesta sensacional de Mateo Sánchez. Los arqueros vienen, ¿eh? Sí, hasta ahora han sido protagonistas. Salvo en las dos primeras pelotas en las que entraron, después siempre trabajaron de manera correcta. Bueno. Se viene el lateral, arriba el cabezazo, el rechazo y arma en la contra. A ver si llega Arpan Sumián. No llega el 7, lo cubren con el cuerpo. Caía Benjamín. La recupera, la tiene Tiago Fernández. Uno en el camino, Tiago, Tiago. Son tres contra dos, Espachesi por el medio. Atención, quiere Tiago. ¡Qué cerquita que pasó! ¡La salida es para Sánchez! No duda, ¿eh? Tiago Fernández, cuando tiene una, le da al arco. No dudó en esta oportunidad, tampoco en la anterior, que tapó el arquero. Pero esta se fue muy cerquita del ángulo de un arquero que solo miraba. ¿Vos sabés que está el chelo Meloni también? Está el chelo. ¿Sí? Está de gorra ahí en Casa Triunfo, ¿eh? Es él, es él. Ahí está. ¿Viste? Sí, sí, es él. Es él. Ah, sí, 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 lo veo, lo veo. El de la barba que parece Forrest Gump. ¿Cómo? ¿Por qué Forrest Gump? ¿Qué corre? El náufrago, el náufrago. ¿Corre mucho? ¿Qué haces, chelo? Chelo también se viste en divo trajes, chicos, ¿eh? Y se atreve con ustedes a esos nuevos modelos de saco que todos los chicos jóvenes, como el chelo, se los ponen. Claro. No como nosotros, que nosotros somos más formales. Sí, sí. Yo pensé que Meloni, Fabricio es pariente, ¿sí? Yo pensé que era tu hijo. No, tu hijo, él sabía que fue el arco, claro, 2009. Está bien. Lateral largo. Busca arriba de cabeza y como podía Agustín Saiz. Cubre con el cuerpo hacia adelante, iba Gonzalo Castro. Castro rebotaba a la última instancia en el 9. Bueno, el árbitro dice que la reposición es para las pías. Ya lo va a hacer el grandote Agustín Saiz. En serio, este dato es para chequearlo. Creemos que el de Agustín Saiz es el gol más rápido de la historia del fútbol infantil. De la historia, 33 años. Espachesi, Espachesi, Espachesi. Tapó el arquero. Notable. Queda para Thiago. El arquero le mete el cachetazo. Si no, era gol de Busteler. Se ha salvado de milagro las pías. Gracias a Mateo Sánchez. Otra vez Sánchez. Esta vez por dos. Tapando dos pelotas complicadas. Otra vez le quedó picando a Fernández, que no duda. Qué buena cantidad de gente en un domingo, justo con la salida del fin de semana largo. Mirá la cantidad de público que tenemos. Impresionante, qué lindo. El fin de semana largo fue el pasado. No, 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 no. Esto sale mañana, chicos. Pregúntale para acá. Claro, mañana, lunes, feriado del Día de la Soberanía. Es que claro, mañana es feriado. La Soberanía Nacional. Tienes razón, yo me quedé con... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como estamos grabados, entonces... Claro, no está complicado. Se mueve el balón aquí. No, no, no estamos grabados. Lateral, Agustín. ¡A gusto! El arquero que tapó el palo. Atención, Heredia quedó colgado en el aire. Después la pelota en el palo. Le va a quedar a Gonzalo Castro. Cubre con el cuerpo. Gana Gonzalito. Mirá qué jugada que metió el 9. Heredia hacía rebotar la pelota contra el atacante. El Peña sale de arco. Se nos va terminando la primera etapa. Otra vez a Aiz, al arco. Confiando plenamente en su pegada. Le dio fuerte, pero esta vez con mucha ubicación alcanzó a cachetear el arquero. Se detiene la acción porque caían dos pibes. Sí, falta. Sí, falta de siete. Fue falta de Arpan Sumer. Arpan Sumer. Che, ¿cuál es la dirección de Divo Trajes, Quique? Es en la Ruta 20, en la Avenida Fuerza Aérea, Casi Vietes, en la Galeria Rosedal. Bien. Le mandamos un saludo a toda la gente que a usted lo atiende muy bien porque usted es el encargado de la ropa. Claro, sí, que están perfectamente los danos. Divo Trajes. Divo Trajes. Divo Trajes. Trajes Divo. Levantan la pelota sobre el área. Uh, casi la llapa a Buteler. La salida es para Mateo Sánchez. ¿Qué tiene para decir Prato? Tenemos un lindo partido, ¿eh? Lindo, lindo partido. Un muy atractivo primer tiempo con dos equipos que nunca especularon que fueron los dos a buscarlo. Desde el inicio del partido hubo actuaciones consagratorias de los arqueros que han evitado que este partido esté por ahí, qué sé yo. Dos, dos, tres, tres. Tres, tres, tranquilamente, ¿no? Es Pachesi, el bauti. Qué veloz que es el nueve. Se le terminó la cancha. La salida se herva a Mateo Sánchez o llegó el córner. Córner dice la jueza del partido. Me refiero a Guadalupe Machado. Tiro de esquina. Imparte justicia diciendo que la pelota le corresponde en ataque al Peña. Ya lo va a hacer Tiago Fernández. Por el rebote Buteler está también Tomás Fud. Por atrás, el segundo palo es Pachesi. Se defiende, se cierra en el fondo. Deja solamente en el ataque a Ampar Sumian. Se va a venir el centro. Rebote, Tiago. Después pegaba una vez más en Fabricio Meloni. Siempre el arco, Fernández. Tiene el arco entre Ceja y Ceja. Parece un goleador, pero juega de volante central. Acuña para proponer de mano. Llovía sobre el área, pero está el grandote Saiz. Y mirá qué bien que la pasó de pie a pie. Castro, Castro, Castro. Conduce Castro. Uy, se la afanaron y viene la contra. Se caía Acuña. Llega Espachesi. La pelota rebota en última instancia en Agustín Saiz. Por eso propone de mano. Se ataca el Peña. Este es Tomáfus. Se va muriendo el primer tiempo. Pelotas sobre el área. Están uno a uno. Y con este resultado, ya tenemos... Bueno, los dos se van a clasificar con este resultado. Se estarían clasificando los dos. El Gonza, ¿qué quiere? Tocando hacia atrás. Venja. Pumba. Contra el cartel de Familia Emergencias. ¿Sabías, Prato, que esta es un área protegida? Sí, claro. Es un área protegida de Familia Emergencias. Por supuesto. Podés llamar al 423-1100. O bien ingresá a www.familiemergencias.com. Para tu familia. ¿Querés salud? Tene. ¡Familie! ¡Familie! Peña 1. Comenta Roberto Prato. Lindo primer tiempo. Muy atractivo. Con dos equipos que no tuvieron especulaciones. Que fueron a buscar el partido de movida. Que intentaron ganar el juego. Y que van por más. ¡Familie! Castro apareció allí el 9 justamente en tierra de goleadores para darle un pase a la red para que lo pase a ganar nuevamente Pías lo hizo Gonzalo Castro con la 9 igual que en el primer tiempo de movida de arranque se lo llevó por delante en los primeros minutos para ponerse arriba en el marcador explota el banco de las escuelas Pías también su tribuna que por ahora clasifica primero las Pías bueno, que manera de gritarlo la gente el gol de escuelas Pías cuando estábamos anotando los cambios porque hubo dos variantes en el equipo rojo si señor, porque está en cancha Joaquín Lavarre y Vicente Rodríguez ¿quienes se fueron? se fueron Benjamín Amparzumián y Laura Fume ¿hubo cambios en el conjunto de Instituto Peña? así es, una sola variante se retiró el 9 Pachés ingresó con el número 3 Joaquín Carrizo Bárbaro, muchas gracias lateral arriba quería Castro dado una mano en defensa no, era el número 8 Joaquín Lavarre Lavarre tendrá algo que ver con César con el Teto a quien le mando un abrazo muy grande que vive allí en la zona de Río Cuarto en Holmberg no, en Holmberg vive su familia ¿él dónde está viviendo? él es nacido en Holmberg él está viviendo en Carrilobo si no me equivoco bueno, le mandamos un saludo al Teto arriba arriba el cabezazo se alivina en las manos de Mateo Sánchez ya saldrá jugando vestido de amarillo el arquero de Escuela Pías que por ahora está ganando 2 a 1 y con este resultado se está quedando con el puesto número 1 de su zona recordemos que tenemos el próximo fin de semana por la pantalla de Canal 12 Pratito el próximo sábado estaremos porque estamos sábados y domingos ¿con qué partido? ¿lo tenés? enseguida, enseguida te lo doy dale, ya me das la próxima lo que sí te cuento Damien es que Lavarre se reincorpora después que hizo la comunión ¿te acordás? claro, no, no vino el otro partido exacto así que y ahora está más más bendecido que nunca Bouteler engancha Bouteler es rapidito Bouteler lo alcanzaban a cerrar por ese lado otra vez de Fabrizio Meloni le queda Tiago Fernández quiere darle Fernández pero no puede la tocan con Carrizo Carrizo lo empujan le cubren con el cuerpo así y lo terminan tirando por un costado el lateral que corresponde al equipo de la 24 de septiembre ya juega Joaquín Lavarre hacia el medio lo quería buscar a Castro la roba Bouteler la tiene Bouteler quiere Bouteler toca con Tiago Fernández se engancha y pega atención busca el ángulo de disparo dos en el camino ¡Pega! ¡Tremendo sensacional Mateo Sánchez ya acaba de ahogar el grito de gol al 5 que juega bárbaro ¡Qué jugador Fernández! juega de 5 como lo dice su camiseta de volante central pero se tira para los costados para generar juego una jugada individual magistral del 5 va a cerrar Bouteler va a llegar con el cuerpo lo cubre Cuaco mete la pierna a la barre casi se la afana Bouteler que la mima trata de ir hacia adelante con Tiago la ganó Fernández encaró muy bien tiró para arriba buscando la gotita de agua para Carrizo el que cierra es Meloni que cubre con el cuerpo las salidas para el arquero Mateo Sánchez y con este resultado Las Pías es el líder del grupo con 6 puntos todavía le alcanza al Peña que con 3 se sigue clasificando como mejor segundo con más 2 en la diferencia de gol bien quien ingresó en el conjunto del Instituto Peña ahora se viene la variante está el 2 Cabaña exactamente no aguardamos un momento para está en la camiseta del Peña está el 2 en minutos se viene la variante centro en el Peña pero está el 2 del Peña adentro de la cancha bueno a ver vuelve Pachesi va por Carrizo chicos ¿no? sí es Pachesi vuelve a la cancha y este chico anda rápido en el ataque que Prato quiere tratar de empatarlo ¿cómo fue el cambio Dale? así es vuelve a cancha es Pachesi se retira Carrizo Joaquín y el número 2 es Ramiro Cabaña que ingresó por Ignacio Acuña que estaba golpeado por eso no computó como cambio sino que bueno no lo vimos a la hora de realizarlo bien muchas gracias confirmame este dato Axel con estos resultados digamos el resultado del partido anterior y este el que se está quedando afuera es el Santo Tomás ¿verdad? exactamente Santo Tomás y Villa Eucarística ya quedan afuera nuestra señora del Carmen tiene 3 puntos y tiene más 1 exacto y ahora queda el Peña con más 2 en la diferencia de gol y 3 puntos exactamente y obviamente que esos se suman a quien jugó hace un ratito que tiene 4 puntos estamos hablando del tricol exactamente se viene Tiago Fernández la pelota se fue desviada la salida será para Mateo Sánchez cuéntame algo Quique muy activos en el banco de las escuelas Pías acomodando el equipo lo que quieren es que ataquen por los costados esas son las indicaciones más que nada para Joaquín Lavarre Tiago quería Fernández atención que trata de cubrir con el cuerpo Spachesi gana Spachesi quiere Spachesi le mete el taco por allí Bouteler se junta con Spachesi el balón que pica y la saca Castro Castro que recién estaba haciendo goles allá Prato ahora defendiendo si en toda la cancha todos todos corren un equipo solidario el de las Pías que gana bien centro que viene el primer palo Sánchez con el pie presiona quiere el empate el Instituto Peña se ha enojado en el partido el equipo del Profe Cámara centro de Tiago saca contra el primer palo estaba la humanidad de Agustín Sáez va a reponer en manos Fux le va a jugar Tomás el cuero que pasa la nuca corazón del área ganaba Tiago Fernández pero la salida es para Mateo Sánchez te escucho Axel las indicaciones son para Spachesi que se quede bien adelante y que vaya el choque que vaya con la marca de Agustín Sáez el grandote de las Pías bien va a venir una variante en el colegio Pías exactamente se va a la barre ingresa nuevamente Lautaro Pafume con la 16 bueno Lautaro Pafume Pafume Lento para escribir se me movía la hoja Saldrá jugando Santino Heredia allí está en el fondo el Peña ¿cuánto tenemos ya en el segundo tiempo? mire que tenemos que elegir figuras chicos a ver a ver falta un ratito está promediando cambio una nueva variante en el Peña vuelve a Acuña exactamente y se retira el número 8 Matías Buteler con la 10 Ignacio Acuña ya está en cancha bueno entonces si computa como cambio este si el anterior el anterior en el cual ingresó Ramiro Cabaña pero Cabaña siguió jugando y se fue Acuña y ahora sigue jugando Cabaña y no sé claro si claro si no es por el mismo jugador se computa claro claro bueno amigo no no sé qué sé yo no sé yo pregunto chicos yo no leí el reglamento ahí estaba yéndose adelante el Fede yo sí lo leí si es por el mismo jugador Vicente Rodríguez si el cambio se realiza por un jugador y se vuelve a realizar por el mismo ahí no se computa tenía que haber salido Ramiro Cabaña exacto che el fin de semana que viene por cuestiones personal no voy a estar tengo entendido que Axel Bicic va a ser el relator del partido sí señor lo tenemos ensayando así que vamos Axel viejo nada más lo tenemos ensayando 24 24-7 para colmo Fuchs y el centro estuvo ensayando con Argentina Brasil Firmino y Firmino no estaba porque es el que más le salía Firmino el que más me salía el que más me acordaba Neymar Junior y Neymar estaba cuidado que no te sorprenda y venga con Sarrucho Sarrucho en mano guarda no 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 es un amigo es un amigo y yo no tengo ningún problema de ser campo de juego si a mí me lo piden un amigo ¿sabes lo que conozco? no no este es un amigo de verdad ¿sabes qué? un amigo es una luz quería pero no podía Vicente Rodríguez para colmo el piso de la cabina de madera con el Sarrucho ¿cómo es el cambio? se va a retirar con la número 5 el jugador Vicente Rodríguez ingresa Bautista Borgo Novo nuevamente en las escuelas Pías bueno si si los técnicos de las Pías con tantos cambios tantas variantes intentaron enfriar un poco el partido lo lograron bueno porque el partido se cayó bueno no creo que haya sido la intención Tiago Fernández es Pachesi por el medio quiere a Cuña por el segundo palo al corazón del área Bafux centro la salida es para Mateo Sánchez vamos a elegir las figuras del partido con esta victoria a escuelas Pías se está quedando con el grupo la salida será para Mateo Sánchez garra derecha buscando la cabeza de Saez lo tocaban desde atrás al Bauti Borgo Novo la salida corresponde ahora a Santino Heredia le voy a preguntar al señor Quique Ambrosino cuáles han sido las dos versiones futbolísticas que más le gustaron cuáles dos jugadores que te gustaron más pero cómo no a mi entender y a mi gusto lo elijo Tiago Fernández en el Peña y me gustó Gonzalo Castro en las escuelas Pías qué bien muy bien Quique excelente este es Castro Fernández ahí están las dos figuras suyas tira Castro cubre Fernández después patea Fernández rosa en Castro por eso el lateral contra el cartel de HH autoservicio mayorista también minorista allí es donde compra Roberto Prato allí se hace la reposición juegan de mano Tiago ¡Espachesi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Peña! ¡Gol del Peña! ¡El 9! ¡Espachesi! ¡El lateral atrás! ¡Y Espachesi la puso por arriba del arquero! ¡Pasó entre la mano y el travesaño! ¡Pegó en el poste blanco y fue adentro! ¡Espachesi! para poner el 2 a 2 para igualar el partido ¡Espachesi lo hizo! ¡Grande Bautista! ¡Gran gol! ¡Gol del Peña Bautista! ¡Segue un político de capital! ¡Señoras y señores! ¿Cuáles son las figuras del señor Axel Vizic? ¡Ahora! ¡Me quedo con Bautista Espanchie y con Gonzalo Castro! Bueno ¡Se va a venir la reposición de manos sobre el área! ¡Saez! busca que el arquero se equivoque mete los puños Seredia la rechaza muy bien y arma la contra y se viene Spachessi, se viene Spachessi y la domina cortito a Spachessi le faltó zurda le metió puntín de pierna derecha, le faltó zurda para cruzarla le faltó perfil se va a venir de nuevo Buteler el ligerito, el rapidito pero cuando se para el partido Pafume jugando el Audi para atrás el Agu que no puede, Spachessi engancha, va hasta el fondo al piso, iba Meloni ganaba Meloni, la pelota va al córner se va a venir el cambio ahora si, nuevamente en cancha Matías Buteler con el número 8, se retira Ignacio Acuña después del córner te pregunto tu figura Prato, centro Rasante, otro córner más ¿cuáles son tus figuras? a mi me gustaron Fernández y Saiz bueno además de los arqueros me quedo con ellos bueno, las figuras por mayoría de votos son en Escuelas Pías el número 9 Gonzalo Castro y en el Peña el número 5 Tiago Fernández que en consecuencia son los que eligió el señor Enrique Ambrosino en el comienzo del sufragio lateral de Agustín Saiz ¿y eso qué significa? nada, estadística pura contra el cartel de Astro operador de turismo allí se hacía la reposición de manos disparó el Saiz el arquero Heredia la tiene Santino y sale jugando la tiran desde el fondo entramos en el último minuto y la pelota la va a tener Spachesi Spachesi para el tercero gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol- Escuelas PIA 2, Spachessi. ¿No se puede cambiar la figura? No, no. Digo, ¿no? Por lo que hizo Spachessi en los últimos minutos. Jugadas memorables. La última para desnivelar, para poner a su equipo en ganador. Una frialdad de goleador para definir el mano a mano del 9. Está golpeado Santino Heredia, el arquero del conjunto del Peña. Sí, sí. Llegó un poquito más tarde el jugador y le alcanzó a golpear con la pierna en la zona de los genitales. Por eso quedó sentido Santino Heredia, que está siendo atendido por los muchachos de Familia Emergencias. Cuando ya tenemos el tiempo cumplido, ¿no? Ya prácticamente tenemos el tiempo cumplido. De un partido realmente extraordinario. Qué partido que tenemos por la pantalla del 12. Y por eso, gracias, ustedes no se eligen, pero no por lo que hacemos nosotros, sino justamente por lo que hacen los chicos, ¿no? Capaces de ser protagonistas de semejante partido como el que estamos viendo. Las Pías está quedando con tres puntos y más uno en la diferencia de goles, muchachos. Está entrando con lo justo, ¿verdad? Las Pías está clasificando con lo justo, ¿no? Exactamente. El primer mejor segundo es el tricolor. Exactamente. Déjame el festejo del Peña. Ganó el Peña, ganó el Peña, ganó el Peña. Dos veces lo tuvo que levantar y ahora convierte el gol sobre el final con el Pachessi. Ganó 3 a 12 el equipo de cámara. Buteler, Matías Buteler. Y dos de Bautista y Pachessi. Para el triunfo, 3 a 2. Saiz y Castro habían marcado para las Pías. Partidazo en el 12. Vibrante partido que hemos vivido recién entre las Pías, entre el Peña. Estamos con las grandes figuras de este partido por el lado de las Pías con Gonzalo Castro. Bueno, Gonzalo, primero que nada, te cuento que está clasificado. Una alegría estar catecintado. Fue un partido muy difícil, pero nos desconcentramos al último y bueno. Exactamente, vos lo decís. Primero convirtieron a ustedes. Vos hiciste el segundo gol, ¿te acordás cómo fue? Sí, me dan el pase, paso a uno, paso al otro, le pego y le pego al arquero y entra. Ahí lo estamos viendo en la repetición. Gonzalo, bueno, para cuartos, ¿qué hay que mejorar? Los pases, el saque del medio y nada más. Bueno, Gonzalo, ¿a quién le querés dedicar haber sido la figura? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mi tío. Bueno, felicitaciones. Están en cuartos de final. Te vas a llevar la medalla de nuestros amigos de Casa Triunfo. También las hamburguesas para compartir con tus compañeros. Y la figura del Peño, ¿quién fue, Axel? Estamos con Bautista Pachessi, la gran figura y el goleador del Peña. Bueno, también te cuento, son los líderes del grupo y también están en cuartos de final. ¿Estás contento por eso? Sí, la verdad que sí, porque hay un alido. Fue un partido difícil, ¿cómo lo viviste vos? No, lo manejamos tranquilos y bueno, vinimos tranquilos. Aunque el primer gol después nos bajamos un poco, pero después nos pudimos recuperar. Bueno, hiciste dos goles al último sobre el cierre del partido. ¿Te acordás alguno que nos cuentes? Sí, el que me, no me acuerdo, el Tiago me echó el centro y yo me quedé de cabeza y le pegué el gol. Bueno, fue un golazo, en ese caso el gol del empate. ¿Y con quién viniste hoy? Con mi mamá, con mi papá, con mi hermano y con mi otro hermano. Bueno, le mandamos un saludo a todos ellos. Con mi mamá, con mi mamá. Con mi mamá, con mi papá. Solo aquí nos bajamos, porque todos... Es mi mamá. Y con mi mamá. Gracias.